El amarillo lo odio Estáis viendo ahora Porque antes había una flor eterna Y no sé por qué Hola a todas y a todas Bienvenidos a mi canal Una vez más, hoy estaremos un mega haul Que bueno, sabéis que estos días son bastante largos Así que vamos a comenzar He recibido hoy Un pedido que hice de Shein Y os lo voy a enseñar Lo que sí que ya, bueno, pues lo he abierto Porque son cosas que podían romperse en el camino Y he abierto para comprobar que todo estuviera bien Así que voy a enseñaroslo Lo primero es esto Bueno, no lo voy a sacar porque si no cuesta luego meterlo Como veis, es como una cestita Llevo aquí un palo que se colocan aquí en los lados Y luego unas tiras Que o bien con los tornillos Lo puedes atornillar O pegarlo con las palatinas que llevo Y esto lo quiero para ponerlo en un lado Debajo del escritorio Pues para poner Sobre todo las fundas de De mis gafas de luz azul Cosas así que pues encima del escritorio Me molestan un poco También vi esto y me lo cogí Es como un cajoncito Que va pegado Para ponérmelo Porque yo en mi mesita de noche Es de tres cajones Y luego aparte En vez de haber un cuarto cajón Hay como un hueco Para poner ahí cosas Entonces pues para no tener todo ahí Por medio Pues para meterlo aquí Es pequeñito No es para meter gran cosa Pero para lo que tengo ahí Tengo la lima Y todas esas cositas Pues me sirve Y luego esto Es esta caja Que la verdad que es bastante básica Pero tiene estos cajoncitos Y lo que aquí quiero meter Es ponerlo en el escritorio Se puede colgar Yo lo quiero poner en el escritorio Y aquí lo que quiero poner Pues es los clips Todas esas cosas que tengo Metidas en cajitas Sueltas Y todas esas cositas Pues lo puedo meter aquí Y lo tengo más organizado Y esto es lo que me ha llegado De Shein Bueno chicos Pues tengo cosas que enseñaros Pero ahora mismo No las tengo en mis manos Así que os voy a ir contando Y a la vez Os voy a ir sacando Imágenes de lo que es Me he comprado estos dos cuadritos Que los quiero Básicamente es para el hueco Que estáis viendo ahora Porque ahí antes había Una flor eterna Y no sé por qué el motivo Me estaba goteando Color negro Porque la flor eterna Era negra Un negro verdoso No sé cuál es el motivo Y ya no está goteando Por lo menos en los últimos días Pero me da miedo ponerlo Porque justo debajo Está la cama Y no quiero que se manche Así que bueno Pues he puesto estos dos cuadritos Que me parecen lo más coquitos Y encima me costaron Súper rato Y bueno Me he comprado también En este bolso Que mirad que mono es Obviamente Como podéis comprobar Es un bolso para lo mínimo Cabe dos tarjetas Cuatro monedas El móvil No cabe nada más Pero para diario O incluso cuando vas a algún sitio Que no quieres ir con un bolso Demasiado cargada O demás Viene de maravilla Porque traes lo justo Y necesario Hola chicos Me ha llegado esto Y lo he abierto Porque no se ve que era Así que voy a volver a abrirlo Lo he vuelto a guardar Cuando he visto lo que era Y esto viene de Chanel Y bueno pues Es una muestra De este Creo que es nuevo La verdad Miro ahí Porque es donde va la pantalla De este nuevo labial Road Allure Strange Sin este rojo Mirad que bonito Y va con Creo que es Sí Con su brochita Y todo Mirad que bonito Nada Cuando lo use pues Os lo enseñaré Si lo uso pues Por Instagram O por algún lado Os lo enseñaré Y nada pues Esto Es lo que me ha llegado Hoy Bueno pues Vamos a empezar Por Shein Que es la primera compra Que la compramos Hace unas semanas Y nos ha llegado Justamente hoy Cuando estamos grabando Así que vamos a enseñaros Aunque realmente La compra ha sido de la señora Recordáis que Hace unos Clips anteriores No sé exactamente cuántos Yo hice un pedido en Shein En el que Bueno me compraba Unos cajoncitos Un muelecito con cajoncitos En gris Pues ella Es que ya lo tiene colocado Y nos lo puede enseñar Se ha comprado el mismo En blanco Y luego también se ha cogido Ya uno muy mono Que sí que os lo puedo enseñar Pero Que desgracia En el color que me ha llegado Por Dios Que miras Que mira O sea Me da igual el color de la vida Menos el amarillo El amarillo lo odio Bueno pues es un cajoncito Que lo quiero pegar En la sondarría Y así sacarlo Pero por qué amarillo Por qué De cuando ha abierto La bolsa Lo viste Bueno yo Lo voy a pintar Obviamente Yo me he comprado Una cosa Parecida a lo que voy a enseñar Lo que pasa es que este No funciona muy bien Pero ya lo tengo puesto Y cuesta quitarlo Es para esto Para los ordenadores Para tener diferentes Entradas de USB Entonces bueno El que me he comprado Es como este De darle al interruptor Para poder conectar Esa entrada Lo único que es blanco Y es así Lleva más entrada De USB Luego me he cogido Estas No sé cómo se llama Valletitas Toallitas Toallas No están humedas ni nada Simplemente para limpiar La plata Y el acero ¿No? Y el acero Sí Creo que también Sí el acero Porque Pues La se le lleva Y también me lo he pintado O sea me lo he pintado Me lo he limpio Se nota Sí Y pues Llevan varias No sé cuántas Decirte yo que Diez o así Luego también me he comprado Estas cajitas Que hubo una equivocación Yo quería dos cajitas Y claro Si se la de yo decirle dos Pues ya lo que hizo Es poner un dos Y en cada bolsita Van cinco Es decir En vez de dos Tengo diez Ese Es esto Lo típico Lo que mete en la moneda Y está protegido Las siete También se compran las chacras El año pasado Pues eh Y me las he probado yo Y las llevo súper cómodas Yo me he cogido No el mismo modelo Pues Del estilo Del estilo Quiero decir Que los números De los pies Sí que no van nada bien Por lo menos De las chacras Sí Porque yo uso Un 39 clavado En todo Yo me he cogido esto Que es un reloj De estos Para las pulsaciones Y todas esas historias Que aún no me aclaro mucho Pero bueno Es en rose gold Y luego lleva la correa Viene o en rosa O en blanco Y bueno pues ya Cuando me aclare Pues me lo pondré Porque no me aclaro Yo lo estoy intentando Pero no me aclaro Y la compra principal De Shane Fue por este Admirar la belleza del color Este va a llorar Pero admirar el color Por favor Que belleza Y en la espalda Va a cruzar O sea yo no puedo chorrear más He tenido bikinis Del color morado Lila y tal Pero nunca Ha sido el color Así como tal Bueno una vez Que tuve un bikini Que era algo Y bueno Mientras ir a guardar el bikini Os pongo en sitio Por lo bikini Bañador por favor El otro día Fuimos al Primero Porque me quería buscar Yo unas sandalias Al final No había sandalias Y bueno pues Hicimos unas compritas Yo Bueno yo Nos cogimos estas mascarillas Yo me cogí la Condicionadora Y la de brillo Y ella se cogió La de pelo rizado Que yo no me tengo el pelo rizado Pero mi rizo me la trae al pairo Para que el pato lo vaya a negar Ojalá lo tuviera liso Pero no es el caso A ver que mi rizo me gusta Parece que me he pasado Una plancha o algo Pero De coco De croatina Y de Moroscan De aceite de oliva No aceite de oliva No aceite de alba Así que bueno Son veganas Y ya me las pondré Y os contaremos A ver que tal Luego hemos cogido Estas tres Que no las hemos probado nunca De Cúrcuma La cúrcuma huele muy bien Por lo menos a mi me gusta Ácido no se que Y vitamina C Y Y Peptines Pero bueno Esta que es muy mona Y luego también hemos cogido esta Que Limpiadora Hidratadora No se Tiger rush Y algo de oliva Yo me cogí esto Que ya me viene haciendo falta Hace un tiepecito Es pegamento para las pestañas Y por fin Con brochita Yo me he cogido estas sandalias Que las este Las tiene en varios colores Y sé que son muy cómodas Y entonces yo me las he comprado En blancas Para probarlas Y creo que las voy a estrenar mañana A ver que tal voy Como me duela Te arrepiento Yo esta paletita No pensaba comprarme nada De maquillaje así Pero mi mamá la vio Que estaba a oferta A mitad de precio Y me decía Esto es tremenda Es que dos sobritos Qué pena Así que Pues me la he cogido Es mona Es Son mis colores De maquillaje Y es que yo solía Solía maquillarme Es una paletita neutra No tiene nada del otro mundo Pero bueno Se pueden hacer cosas monas con ella Bueno y estas sandalias No las necesito para nada Bueno las otras Es que sí que me gustan blancas Y las que tengo ya esta viejita Estas es que Cómo iba a dejar estas sandalias ahí Le di muchas vueltas Mire no tu carías Le di muchas vueltas Pero es que al final Son muy sencillas ¿Dónde estás de dedo? Qué hermosura Es que me ha quedado bonito Es que me ha quedado bonito Porque no me gustan las chanclas Para la calle O sea sí De dedo así De este tipo ¿Has visto? Ay Mónica por favor Y la cuerda Guárdate la cuerda Yo me cogí esta base Que a mí A ver Tengo base No me hacía falta como tal Pero sí que es verdad Que este año Pues estamos yendo a la playa Y pues me estoy poniendo más morena El otro día me maquillé Y como estamos yendo a la playa Pues el otro día me maquillé Mi base Durante Mi tono de piel original Lo que es La mayoría del tiempo del año Pues se me quedaba Muy 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 blanca Y mira que no Aún no estoy morena Exagerado Entonces me cogí esta Que es unos tonitos más arriba Que se me difuminaba bien Y así para este verano Luego nos hemos cogido Esta cremita de manos Que no la hubiéramos comprado De normal Pero es que de 2,50 Estaba a un euro Un euro Y luego la graciosa Que es de Disney Y Yo La exista no Porque no estaba la I Ni la I Ni la R Ni la T De Irene Rodríguez Torres Pero la M de Mónica Sí que estaba La M de mierda Y entonces la otra versión Era sin letra Pero al vez de llevar El lacito de Mínica Que no lo veis Lleva la carita de Mínica Y oye Es para las manos Crema de manos Y oye Por un eurito Y me cogí estos tops Que ya tengo unos En el mismo Se rompió la percha La bolsa En el Diferentes colores Y los llevo Súper, 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 súper Súper cómodos No son nada caros Y no son nada caros Sin coros No son cada uno Claro Y es muy cómodo La espalda la lleva así Y bueno Como sabéis que estoy Con el tema de la operación Pues también tengo que hacer ejercicio Bastante ejercicio Y no me da No me da Porque Cuando me lo pongo Claro Se llena de sudor Con me da la vida No me da la vida Bueno y el caprichito Que nos hemos dado es Estos bolsitos El mío es más de sport Pero realmente Lo puedes llevar perfectamente También un poco más arreglada Sí Pero Porque me lo he comprado Es que no puedo Ahorita Este aveza Has comprado muchas cosas El color ¿No? Con un chiquín La chempla No puedo poner el color Es que es una cosa Súper El que me he comprado A mí me gustaba El que estaba en este color O el que había en verde Pero Reconozco Que yo ahora mismo Ropa de ese color Pues no tengo Porque no encuentro Más claro agua Ropa para mí de ese color Es muy difícil de encontrar Entonces Pues tengo que ir Con bolsos Neutros Había uno en negro Uno así en un beige Sí Y blanco Y como no tenía blanco Me dije Pues me lo cojo en blanco Son de estos A ver Es muy mono también Se hace blanco nuclear De la luz del foco del aro Es de estos acolchonaditos Es chiquitín Pero bueno Para el móvil Y la cartera Me sobra y me basta Y es muy mono Y es cómodo Porque Yo Por lo mismo Al tener el peso que tengo Pues tengo que estar concentrada En andar y no hacerme No, hacerme daño no Pero estoy concentrada En otras cosas Y no puedo ir con un bolso aquí O sea Se me cae Así que aquí Colgadito Y luego nos fuimos A Primor A Primor No, esperados También me he comprado Este pintaguñas Que se me había olvidado Señora Es un granate Fuimos al Primor Y como tenía que Porque tenía que comprarlo Teníamos que comprar Enjuagar y buscar Para mi padre Porque le gusta Ahí está el aparato Entonces Mi hermana también Quería comprarse esto Porque nos vamos Unas semanas Fuera A un apartamento Y entonces quiere En la bañera Poner las bolas estas Entonces le hemos comprado Una al pequeño Que se viene con nosotros Una para ella Obviamente del color Y yo me he cogido Esta que lleva Los colores Lleva azul y blanco Entonces yo me he cogido Esta que yo no me voy a meter A la bañera Yo paso a meterme A la bañera Pero Yo para grabar Me queda muy bonito Y bueno Como sabéis Pues yo no puedo Usarse mi permanente La de todas formas Aunque lo podía usar Obviamente pues La facilidad De que vale un euro El pintaguñas Pero te lo compras Te jodas como son Me cogí estos tres Que son muy guay Para este verano Es un rosa así Muy clarito Palo Me falta uno ¿Cuánto fueron cuatro? Me lo he dejado Me lo he dejado Bueno es un azul Del estilo a este Es un azul así Muy clarito Muy Muy Pastel Pastel Eso Este que es así Un verde turqués No Este es un azul turquesa Y este que es un mostaza Puedo tomar Pero hay cuatro pintaguñas Que uno pues me lo he dejado Bueno chicos Pues tengo unas cositas Que enseñaros Y son Estos dos bolsos Este es el de mi hermana Uno de mi hermana Y este es el de mi hermana Que es muy bonito también Son así como Mimbre Pero realmente es como plástico Y la verdad que la guardo Bastante larga Y este es el mío Es más yo Tiene bastante espacio dentro Y aparte Tiene un bolsillito Que no sé si llega a apreciar Yo ya lo he usado Y es bastante cómodo Me ha gustado mucho Y eso es Lo que compramos el otro día Bueno mi hermana Sí que se compró Dos cosas más Pero es una pulsera del pie Y una carterita Ya está aquí El vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar Que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos no son guapas Y que aquí Todos los domingos A partidas y media Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!